No quiero trabajar, no quiero trabajar sin ti a bailar Hay que gozar la vida, como tu muera Hay que gozar la vida, como tu muera Porque solo si no se va a llevar como que muera Porque solo si no se va a llevar como que muera Yo la voy a gozar, a mi familia Tú la vas a gozar, como tu vida Con una que me va a dar buena Aunque me va a acompañar Yo la voy a cortar, no sabrás hasta que quieras Estoy contento de lo muera Estoy contento de lo muera Voy a divertirme hasta que quieras Voy a divertirme hasta que quieras Y ven, 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 y ven para allá Y ven, 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 y ven para allá Y ven, ven, y ven, y ven, y no lo piensen más Aquí está la alegría, y aquí te vamos a ver Aquí está la alegría, y aquí te vamos a ver ¡Brenque usted! ¡Brenque usted! ¡Brenque usted! ¡Brenque usted! Como una guerra que muera No queda ni apreciar Yo soy una guerra que muera Yo no sabía que me quiera Estoy contenta, tengo monedas Estoy contenta, tengo monedas Voy a vivir bien hasta que quiera Voy a vivir bien hasta que quiera Viviendo en el aire, viviendo para acá Viviendo en el aire, viviendo para acá Si bien cuanto es seguro... Es la que ya odlias Y no lo piense más Aquí esta la alegría, a ti te va a gustar Aquí esta la alegría, a ti te va a gustar Vengo para acá Mi querido dar a acá Mi querido ser seguro Es aquí no peyos Mi querido ser seguro Es aquí no peyos Ahí estamos amigos, muchísimas gracias Vamos a un ver el descanso, quedan en la compañía de nuestros amigos El grupo Alcar Y después estaremos de vuelta con todos vos Para poner el broche de oro a esta bonita fiesta Muchísimas gracias